El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Que la paz y fortaleza de Dios Padre Todopoderoso estén siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este sábado 14 de diciembre del 2024. Con mucha fe, devoción y confianza en la intercesión de Santa María de Guadalupe, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar y meditar el Santo Rosario con los misterios gozosos. No olvides escribir tus intenciones en los comentarios de este video para poder unirnos a tu oración. Y si te es posible, regálanos un bonito me gusta o comparte este video para que más personas nos acompañen a rezar el Santo Rosario. Y con un corazón dispuesto, te invito a que hagamos esta oración. Señor Dios nuestro, otórganos bondadosamente la gracia de no volvernos nunca indiferentes al mensaje ardiente que tu Hijo nos proclama hoy en el Evangelio. Cuando nos volvamos distraídos y pasivos, envíanos de nuevo profetas que nos despierten y nos muevan a comprometernos de nuevo a hacer tu reino entre nosotros una realidad de amor a ti y a nuestros hermanos. De justicia, de solidaridad, de servicio y de paz. Te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para este Santo Rosario pedimos por todas las intenciones que los feligreses digitales nos han confiado en los comentarios de este video. Por María Pérez, Mayra Rivera, Beni Peralta, Angélica García, Ivette Prado, Familia Álvarez Rodríguez, Familia Bambilia Montes, Antonia Robles, Julieta Hernández, Benita González, María Reséndiz, Gloria Campos, Mario Sánchez, Lucy Ledesma, Yamili Gamboa, Familia Ramona Ramírez, Jessica Cuellar, Familia González Carrillo, Familia Rivas Aguirre, Blanca Gómez, Josefina Jaramillo, Liliana Ibarra, María Puente, Artemia Castillo, Guadalupe Hernández, Familia López Hernández, Familia Martínez Jaramillo y Familia Martínez Mesa. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte este Santo Rosario. Por favor, acompáñame y pidámosle juntos a Mamita María por todas nuestras intenciones. Te invito a que prestes mucha atención en estos momentos. Por favor, no te angusties, no te preocupes y que estos instantes sean de verdadera alabanza hacia Jesucristo nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre Señor mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre Señor mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que Tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en Tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, ven Espíritu Santo y llena los corazones de Tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu amor. Envía Tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de Tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, escucha por favor estas plegarias a través de este bello Santo Rosario que te ofrezco con toda la devoción de mi corazón. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación a María Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38 Al cabo de seis meses, Dios envió al ángel Gabriel, donde una joven virgen, que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo, alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo, y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios, vas a quedar embarazada, y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su antepasado, gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María dijo entonces al ángel, ¿cómo podré ser madre, si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo. Será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel. En su vejez, ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Porque para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso. María visita a su prima Isabel. Del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45 y 56. Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, «Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos. El niño saltó de alegría en mis entrañas. «Dichosa tú por haber creído que, de cualquier manera, se cumplirán todas las promesas del Señor». María se quedó cerca de tres meses con Isabel, y después volvió a su casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso. Jesús nace de una madre virgen. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 6 al 7. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo, y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo acostó en una pesebrera, porque no habían hallado lugar en la posada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo. 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 Bendito es cont 1 versículo 22 al 32 asimismo cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de moisés debían cumplir el rito de la purificación de la madre llevaron al niño a jerusalén ahí lo consagraron al señor tal como está escrito en la ley todo varón primogénito será consagrado al señor además ofrecieron el sacrificio que ordena la ley una pareja de tórtolas o dos pichones había en jerusalén un hombre llamado simeón que era muy bueno y piadoso y el espíritu santo estaba en él esperaba los tiempos en que dios atendiera a israel y sabía por una revelación del espíritu santo que no moriría antes de haber visto al cristo del señor vino pues al templo inspirado por el espíritu cuando sus padres traían al niño jesús para cumplir con él los mandatos de la ley simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a dios con estas palabras señor ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho porque mis ojos han visto a su salvador que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo israel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús fruto de tu vientre jesús fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto misterio gozoso primera iniciativa del joven jesús del evangelio de lucas capítulo 2 versículo 46 al 52 después de tres días lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas al encontrarlo se emocionaron mucho y su madre le dijo hijo porque te has portado así tu padre y yo te buscamos muy preocupados él les contestó y porque me buscaban no saben que tengo que estar donde mi padre pero ellos no comprendieron lo que les acababa de decir volvió con ellos a nazaret donde volvió obedeciéndoles su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos mientras tanto jesús crecía y se iba haciendo hombre hecho y derecho tanto para dios como para los hombres padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres entre todas las mujeres entre todas las mujeres ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa del espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Ausilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus hijos, gozar de perpetua salud, de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Ponemos en tus manos a toda nuestra familia. Por favor, cuídalos y protégelos por toda la eternidad. Amén. Y ahora, hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Si puedes, inclina tu cabeza en señal de devoción. Que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y recuerda que le pido a nuestro Señor por ti y por toda tu bella familia. Que tengas un día bien bonito y acuérdate que la Virgen está contigo y que va a cuidar de tu hogar. Así es que nada de miedos, sino solamente confianza en Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Y bueno, pues nada, quiero decirles que detrás de mí está la Virgen María y a ella le pido por todos ustedes, queridos peligreses digitales, no se les olvide, la Virgen les ama muchísimo. En alguna ocasión le preguntaron a la Virgen, Virgen, ¿por qué es tan hermosa? Y ella dijo, porque amo mucho. Así es que ustedes también, anímense a ser hermosos, hermosas, amen mucho, empezando por su familia. Que Dios me los bendiga y despidámonos de la Virgen María diciendo juntos, dulce madre, no te alejes tu vista de mí apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón. Amén.